Que extraño mi cabellito largo Es que entendió, entendió Yo no lo entendí, dime ¿Qué andas diciendo? Oigan, vean estos aretotes Siento que me van a arrancar toda la oreja Miren este Para ti, baby Cuando quieras Esta foto que subí ayer, linduras Me la tomé en las grabaciones De un video especial que les estoy preparando Por los 10 millones No creo que se va a quedar así nomás No, 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 miren video Muy lindo, linduras Wow, así es como hay de personas afuera Es una locura La locura de verdad A ver chicos, aquí vamos a tener que... Team Cookie Team Cookie Team Cookie Team Cookie Oh mi Dios Amo muchísimo a mis pantojitas Amo muchísimo a mis pantojitas ¿Cómo, cómo? Amo muchísimo a mis pantojitas Algo raro en mí hoy Algo raro en mí hoy Algo raro en mí hoy Ah mi Dios Yo puedo estar aquí